El segundo episodio de Dragon Ball Daima nos ha enseñado su nuevo opening, y es que después que Shenlong revela que para usuarios nuevos como lo era el gran Goma, junto con su compañante de Gesu provenientes del reino demoníaco, los cuales desearon que todos se conviertan en más jóvenes, provocando que Goku y sus amigos sean unos niños y los más jóvenes que eran niños se conviertan en bebés. Así arrancamos este opening que es realmente maravilloso, una parte de la letra se dedica a Shenlong, sin embargo toca destazar todos los detalles de esta nueva intro. Daima en alusión al reino demoníaco del cual proviene en Goma y de Gesu, el cual es explorado en este intro, en el cual vemos las esferas del dragón, tres esferas en específico, y Goku intentando alcanzar al pez, que es el camino entre el mundo demoníaco y la tierra. Así, llegamos hasta este mundo, este reino demoníaco, en el cual existen tres Tamagami, los cuales tienen la tarea de proteger tres grandes esferas del dragón, y están fundidos a estas mismas esferas, un detalle muy importante. Si viste Dragon Ball GT, recordarás a los Shenlongs, a los dragones, que representaban cada uno una esfera del dragón y estaban unidos a ella, como esta suerte de guardianes. En la trama de Dragon Ball GT, cada dragón representaba un deseo malvado pedido a Shenlong, es decir, magia negra como mencionaban Goma y de Gesu. Los cuales no pueden derrotar, o al menos no pueden hacerse con las esferas del dragón de su mundo, por lo que en esta intro vemos, como además de estar relacionados con elementos de la naturaleza como este relacionado al agua, los guerreros Z serán los encargados de enfrentarse a ellos aparentemente y recolectar las esferas del dragón del mundo o reino demoníaco, el cual tiene características muy interesantes como esta caja torácica. Puedes ver las costillas saliéndose y aparentemente ahí ocurrirá la gran batalla en el reino demoníaco con Goku y los guerreros Z, como nos adelanta esta intro. También tenemos el primer vistazo a Glorio y los otros personajes protagónicos, además de Goma, de Gesu y su hermana, los cuales protagonizan un plano muy impresionante donde vemos a quien sería Abura, el padre de Dabura y quien era el rey demoníaco antes que él sea manipulado por Babidi y llevado a la tierra, así como este misterioso toro que aparece bastante molesto. Goku vuela con la nube voladora con tres máquinas, entre ellas las de Goma, las cuales han pasado del reino demoníaco a la tierra. ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gustó este nuevo opening? Déjamelo en los comentarios. Continuamos. Suscríbete y comenta para apoyar este material. Gracias. El capítulo inicia con Goma encabronado al descubrir que no tendrá otro deseo, el cual era conseguir el tercer ojo demoníaco que pertenecía a Abura, el padre de Dabura. Le pregunta a Neva, el Namekusejin antiguo similar a Kami-sama, si no puede ya hacer nada. ¿Cómo conseguir las tres esferas del dragón de su mundo para cumplir ese deseo? A lo que Neva le responde que primero derrota a los guardianes y luego pida su deseo, algo que no puede hacer, como dejó claro en el primer episodio. Así deciden llevarse a Dende de recuerdo, el cual es bastante bonito, pero es muy curioso ver cómo Mr. Popo tiene las orejas demoníacas y también cuernos, algo que yo no recordaba, o al menos descubrí justo en este plano. Bueno, está claro que se llevan a Dende por ser el Kamisama de la Tierra y por tener relación con Shenlong y los deseos. De esta forma me parece que se representa a la inversa como llegó al original Kamisama a la Tierra, ya que como te relaté en el video anterior, él recordaba cómo sus padres lo abandonaron y se quedó esperando, por lo que seguramente el Kamisama que conocemos en el Dragon Ball original vino también del reino demoníaco. Así es como Goma, Neva y Degesu se llevan a Dende como una suerte de trofeíto, ya que necesitan más deseos. Así volvemos al cumpleaños de Trunks que al inversa de hacerse más grande hizo más jóvenes a todos, incluidos él y Goten, que se comunican por telepatía o algo similar ya que no pueden hablar porque son bebés. Otro dato curioso es que Mr. Satan ha perdido su icónico bigote y se ha vuelto más joven y señala que todos, a excepción de los meseros y los sirvientes, se volvieron niños, por lo que es muy extraño esto. Bulma también se siente feliz de haberse convertido en más joven y es que en la película de Dragon Ball Super Broly ella revela que ha estado buscando las esferas del dragón por su cuenta para hacerse 5 añitos más joven cada cierto tiempo. Goku tiene problemas para volar una vez los Kaios le informan que todo ha ocurrido en el templo de Kamisama, un guiño muy importante dado que en Dragon Ball aún no existe la habilidad de volar. Acá es donde conoce al pequeño maestro Roshi, el cual también ha envejecido y es conocido por su gran longevidad, habiendo vivido prácticamente más de 200 años, si no es que 300. Y no desaprovecha para decirle a Goku que le diga Kame-senin a Niki, pues para sonar como la chaviza más jovencillo. Teleportados por Kibito al templo de Kamisama, Mr. Popo Chiquito les informa que Tende fue secuestrado por unos hombres que decían venir del reino demoniaco. Nuestro Kaioshin revela ser el único que conoce el reino demoniaco y lo que significa, muy probablemente por sus hermanos, a lo que Mr. Popo le revela que había uno muy igualito a él, que era de Gesu. Picoro parece conocer a Neva, el Namekusejin que activó las esferas del dragón, muy posiblemente por las memorias y la parte del Kamisama antiguo que aún está en él cuando se fusionaron. Pero tiene bastante conciencia del reino demoniaco y quién es Neva. Así pues, Picoro, Kibito, el Kaioshin y Goku se deciden a ir a rescatar a Dende. El Kaioshin le pide a Kibito que traiga una nave la cual es igualita a la nave del Kamisama que llegó a la tierra, el antiguo. La cual encuentran Bulma y Mr. Popo entre el arco de los Saiyajin y el arco de Freezer, si no me equivoco. Sin embargo, esto solo refuerza la idea de que Kamisama no vino en Namek, sino del reino demoniaco y esta máquina muy antigua y del mismo estilo recalca esa idea. Tanto el interior como el desgaste de ambas naves, la del Kaioshin y la de Kamisama son idénticas. Y pues el Kaioshin revela que ya no sirve porque estuvo ahí mucho tiempo, así como la de Kamisama y ASEAN, pues unido con la naturaleza representando que se biodegradan rápidamente. Goku quiere ir a por Bulma para que repare la nave, curiosamente también vio la de Kamisama, pero Goku no puede volar bien ni Picoro. Lo cual también me recordó bastante a cuando Goku pierde la cola por primera vez y ya no tiene equilibrio y a cada rato se tropieza. Esto es después del primer arco de Dragon Ball cuando separan a Goku de la cola por primera vez. Bulma y Mini Vegeta son traídos por Kibito para checar la nave y pues esta escena está calcada de cuando Bulma y Mr. Popo encuentran la nave de Kamisama. Kibito le informa en una escena dibujada como el Dragon Ball de antes donde Goku pelea contra Kid Buu que la nave ha sufrido daños pues se ha desgastado bastante desde ese entonces. Bulma les informa que le tomaría 10 días reparar completamente la nave para que funcione e ir al reino demoníaco. Y una diferencia es que la nave de Kamisama aún servía en Dragon Ball Z y Mr. Popo y Bulma llegan a activarla e incluso se van hacia otro planeta. Son teletransportados rápidamente, enseñando la gran tecnología y capacidad de teleportación como la de Kibito que tenía esta nave, por lo que muy seguramente provendría de dicho reino. ¿Qué es lo que tú crees? Me encanta cuando estos detalles del pasado toman una importancia muy grande en la narrativa. En los primeros dos días que Bulma repara la nave y monta un taller, Goku ya ha mejorado su vuelo y su equilibrio. Acá se da una escena muy interesante en la que Vegeta pregunta si todos en el reino demoníaco poseen las orejas puntiagudas. Dado que los Kaioshin, Kibito, Picoro, Mr. Popo, todos por diseño de Akira tienen estas orejas puntiagudas, a lo que tiene un porqué. Explicado con que mucho tiempo atrás muchos Majin, muchos demonios comenzaron a escapar del reino demoníaco, dando así origen a esta migración y diferencia entre todos esos demonios que están en la mesa. Hasta que el pasaje se cerró, lo cual tendría que ver con el pescado que es quien autoriza la entrada y la salida del reino demoníaco, el cual vimos en el primer capítulo cuando Goma y de Gesu le piden permiso. Goku baja del templo para ir a por su báculo sagrado, el cual estaría pues con el vecino, el gatito Karim, el cual le revela que no está ahí porque el maestro Roshi pues se lo ha afanado, por lo que tiene que ir a buscarlo y le recomienda a Goku que utilice la nube voladora como en los viejos tiempos y como en el opening, pero este le dice que no e intenta agarrar mejor equilibrio volando con práctica. Al llegar a la Kame House, Goku se encuentra con que el maestro Roshi se está probando sus famosos sacos y es que si viste el Dragon Ball original, cuando Goku quiere ser alumno de Muten Roshi, le pide que le lleve una hermosa mujer. Cuando Goku le lleva la primera, que obviamente no le va a gustar al maestro Roshi porque se tomó mucha proteína en polvo, podemos ver como el maestro tenía un montón de sacos, un montón de ropa muy elegante y siempre lo veíamos vestido como hawaiano. Este extra me encanta porque Akira Toriyama lo dibujó conociendo a una sirena y pues claramente no terminó bien para ambos. Goku le pregunta si tiene su báculo sagrado y dónde está. El maestro Muten Roshi se enseña a no recordar dónde lo puso, pero lo está utilizando para secar su ropita. Lo cual me encanta porque es un buen detalle porque Muten Roshi es muy olvidadizo con las reliquias como la que le solicitan Milk y Goku cuando son niños para apagar el fuego de la montaña del castillo de Oxatan y lo ha utilizado como un mantel y lo ha tirado, por lo que él tiene que ir a apagar el fuego desechando esta reliquia. Así que esto es muy del maestro Roshi original. Así es como volvemos para la cena y es que la comida se ve bastante apetitosa, por eso Bills iba a visitar seguido la Corporación Cápsula. Pues bien, ellos no tienen que comer tanto porque al ser más chicos pues se han cogido su estomaguito. Una buena noticia. A lo que todos le preguntan a Picoro, o al menos Goku, si recuerda algo del Daimakai, el reino demoníaco. A lo que Picoro comienza. Los Namekianos, raza que él conoció al viajar al propio Namek, odian ser gobernados, por lo que muy seguramente por eso escaparon del reino demoníaco. Esa es la idea de Picoro del por qué han salido de ahí. Un misterioso destello en el cielo advierte a todos de que algo está pasando. Y es que ha llegado otra nave, muy seguramente del propio reino demoníaco. Pero esta es diferente a la de Goma. Esta es gris y no es roja, pero puede llevar al protagonista del título del episodio, llamado Glorio. Glorio es un diseño muy conocido por aquellos que vieron Dragon Ball Heroes. Esta miniserie que nos presentaba muchos What If, muchas combinaciones raras. Pues este personaje parece rescatar el diseño de un personaje visto en esta miniserie, pero no es el mismo, cabe aclarar eso. A pesar que en verdad es la misma cara y casi el mismo todo, son diferentes, ¿vale? Si viste esa miniserie, pues identificarás el diseño, pero es distinto. Glorio enseña a ser un aliado que quiere derrotar a Goma y para eso busca a Goku y sus compañeros, ofreciéndoles llevárselos al reino demoníaco para que negocien con él y le pongan un alto a sus intenciones y también vayan en búsqueda de Dende, matando dos pájaros de un tiro. Glorio revela servir al tercer rey del mundo demoníaco, el cual estuvo también al pendiente del despertar de Majin Buu y conoce a Goku. Él ha enviado a Glorio para enfrentarse a Goma y también vengar a Dabura, quien era el anterior rey demoníaco. El Kaioshin, conociendo de que sus hermanos están en el reino demoníaco y conociendo bastante de ahí, decide acompañar a Goku, además de no confiar de todo en Glorio. Bulma aparece para solicitarle a ver su nave y ver todo el mecanismo y así poder arreglar la que han traído los Kaioshines. Y es que esto servirá pues para que Vegeta entre en un último momento más adelante porque en la nave de Glorio solo dan tres personas, a lo que Vegeta responde que son chiquitos, que pueden ir apretados y le responde el Kaioshin que no es un coche de payasos y que mejor se espere para que no salgan todos ahí como en ese chiste. Por lo que Vegeta irá al reino demoníaco en otro momento. Y de esta manera cerramos el segundo episodio pues planteando el viaje al reino demoníaco y claramente construyendo aún la historia. Este capítulo estuvo más tranquilo pero me gustó por el ritmo. Es un ritmo en el cual reaccionamos al deseo del primer capítulo que nos sentó las bases de un conflicto muy, muy interesante que se va a ir desarrollando en 20 episodios. Así es, ¿qué te ha parecido el segundo episodio de Dragon Ball Daima, el opening y el ending? Te leo y si te están gustando mis datos, mis comentarios, mis videos, etc. Apóyame dando me gusta, comentando algo para que YouTube no lo deje ahí como escondidillo. Gracias y nos vemos la próxima semana.